Sí, es una nueva victoria, seguir con la racha y bueno, más en este campo que era un poco difícil, sacar los tres puntos eran primordiales. Sí, si nos damos cuenta han sido campos difíciles como el de la Lama, el de Las Palmas y ahora el de la Laves, pero bueno, lo estamos solucionando cada partido y esperamos seguir así al final de temporada. Bueno, yo vengo a aportar, vengo a ayudar al equipo y bueno, ya son 10 asistencias y 9 goles y no estoy mal. Y bueno, cada día trabajar para sacar esta adelante. Sí, es muy bonito, es muy ilusionante, pero tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir con los pies en la tierra y luchar cada partido y cada entrenamiento para seguir mejorando. Sí, primordialmente pienso en el fin de semana, que es un partido importante para terminar antes de la fecha FIFA muy bien. Bueno, sería muy estupendo terminar con gol y ir a la selección y seguir ratificando el buen momento del Levante.